Hola mis queridos suscriptores, ahora les voy a preparar jaupia hawaiana, ya la tenia en mi canal, pero busque la manera de hacerse las mas facil, y que les parece si vamos a los ingredientes, son pocos, solo necesitamos crema de coco o leche de coco, yo voy a usar crema de coco, pero crema de coco cuesta encontrarla, mas facil encuentran leche de coco, asi es de que pueden usar, vamos a necesitar 6 cucharadas de maicena o fécula de maiz como la conozcan, 5 cucharadas de agua para deshacer la maicena, y 4 cucharadas de azucar, esos son todos los ingredientes que necesitamos, hay muchos que le ponen leche de vaca, le ponen agua, yo prefiero el sabor de coco, por eso solo la hago con crema de coco, porque es mas fuerte el sabor, asi de que aqui agregue el azucar, y que se disuelva, ahora voy a deshacer la maicena con las 5 cucharadas de agua, 6 de maicena, 5 de agua, la voy a diluir, la dejamos a un lado, y ponemos la leche y el azucar al fuego, y hay que estarlo moviendo para que no se vaya a pegar, aunque no se pega muy facil, pero cuando ya se le agrega la maicena, entonces si hay que estarlo moviendo constantemente, como pueden ver, aqui ya esta hirviendo, ahora que esta hirviendo, es el tiempo de agregarle la maicena disuelta con el agua, a partir de aqui, muy importante, que no deben de dejarlo de mover, constantemente, porque se hacen grumos, como pueden ver, la dejé ir muy rapido la maicena, ya se hizo un poquito de grumos, pero no se preocupen, eso se deshacen al moverla, y ya tiene que quedar bien lisita, ahi van a ver al final, se le van a deshacer todos esos grumos, y pues ya aqui, ya si pueden ver, los grumos se le deshicieron, ahora tengo el molde donde lo voy a poner, no necesitan ponerle grasa al molde, porque esto despega, es como una gelatina, despega muy facilmente, entonces aqui la vamos a acomodar bien, yo le pongo un plastico encima, para terminarla de poner bien planita con las manos, la acomodo con la paleta, pero la termino de acomodar con las manos, para que quede bien parejita, y el plastico se lo dejo, para protegerlo, que no junte esa costradura, que juntan encima, y aprovechando, no se les olvide, por favor, darme un me gusta, un dedito arriba, suscribanse, para que compartan los videos, y asi cada video que yo haga, ustedes son los primeros en recibirlos, si estan suscritos, si pueden ver, el plastico no se pega, aqui ya le deje el plastico, y ya esta frio, ahora que ya esta frio, no le voy a remover el plastico, para que quede debajo, luego, ya le doy vuelta, y esta listo para cortarlo, a su gusto, por favor dedito arriba, no se les olvide, un dedito arriba, un me gusta, y por favor, compartan los videos, como pueden ver, aqui yo ya la estoy partiendo, y es cuajadita, queda bien durita, no dura dura, pero queda como una gelatina, que se puede agarrar los bloquecitos, asi de que disfrutenla, animense a hacerla, y pues, algo, un tip muy importante, que si la dejan afuera del refrigerador, no le pasa nada, la pueden tener 24 horas afuera, pero si la meten al refrigerador, ya que esta fria, no la saquen del refrigerador, y si la van a llevar, a llevar a una fiesta, o algo asi, no la metan en el refrigerador, no les aconsejo, porque si la tienen en el refrigerador, luego la sacan, se les deshace, y si la van a llevar, a la vez, 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 a la